Jackie, todo el mundo de vacaciones, no, bueno yo tampoco Yo tampoco, verdad, aquí estamos, gracias por ser solidario A todos los de las santas no van al cielo, verdad, porque vamos a grabar supuestamente hasta el sábado, entonces no hay vacaciones Mientras muchos famosos están en estos momentos tomando el sol o preparándose para salir a cenar en la playa Jackie Bracamontes pasará esta Semana Santa metida en un foro de grabación Trabajo, ¿no? Si es trabajo, la cosa es que si estamos trabajando muchísimo todos los días, yo te lo juro que en mi vida había trabajado tanto en un proyecto De tener todas las escenas, todo el día, todas horas, llamado temprano, terminar tarde, todos los días, es impresionante, pero sabes que vale la pena Me encantarían unas vacaciones, pero ya vendrán cuando termine la telenovela Aunque Jacqueline no saldrá del DF, no quiere decir que se la pasará como hongo el poquito tiempo libre que pueda tener Pues solo tengo el domingo, ¿a qué salgo? Va a ser una locura el regreso el domingo, entonces no, me quedaré a disfrutar la ciudad sola, es una belleza también Con el novio, ¿verdad? Bueno, obvio, 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 con el novio, sí, claro, con el novio porque no lo voy a dejar salir de vacaciones porque me voy a quedarme yo sola, ¿verdad? Ánimo a trabajar, tú también, todos los que están trabajando, mi respeto, un abrazo muy fuerte, vamos a ser solidarios Para la oreja, Diego Barrios